Desde temprana hora del 1 de julio, cientos de personas se congregaron en el centro de Toronto para conmemorar el 150 aniversario de la Confederación de Canadá, en medio de momentos de lluvia que suspendieron ocasionalmente la programación artística, pero no desanimaron a los canadienses que vestían los colores blanco y rojo de la bandera canadiense. El primer ministro Justin Trudeau reconoció que la historia de Canadá va más allá de los 150 años con el asentamiento de los indígenas canadienses y resaltó la diversidad étnica del país como su principal fortaleza. El mexicano Alejandro Serralta, originario de Cancún, Quintana Roo, quien se refirió a los canadienses como muy amables y cultos, vino a Toronto a estudiar inglés por tres meses y casi al término de su estancia pudo disfrutar de las festividades en la plaza Nathan Phillips Square. El 1 de julio de 1867 las provincias de Ontario, Quebec, New Brunswick y Nova Scotia se unieron para conformar una nueva nación, Canadá, nombre derivado de canata, una expresión que escucharon los colonos franceses e ingleses al llegar a las aldeas indígenas y que significa pueblo. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.